¡Aquí está! ¡Arcámbel! Bueno, acá en la ciudad, ¿dónde nos estamos dirigiendo ahora? Bueno, ahora vamos hacia la ciudad de Bayamón, mejor dicho, la urbanización Sierra Linda, que fue este donde yo me crié toda mi niñez. En verdad, tengo un sentimiento tan grande, pues yo fui bien humilde, ¿entiendes? Y ahora te voy a enseñar esa casa, que creo que está abandonada, está... Y sí, vamos a la propiedad de mi familia, y te la voy a enseñar. Voy a Sierra Linda, ahí yo estuve desde que tenía como 6 meses hasta los 13 años. Oye, pero tú sabes, mi gente, esto es mi barria. Aquí me crié yo, aquí jugaba pelota al cambio, desde pequeño. Esa era mi casa. Vamos a ver si la recuperamos o no la dejamos ir. Tiene un detrado que se vende, la voy a comprar. Definitivamente que sí. Predecorábamos esto aquí en Navidad, pero ahora verás yo. Esta casa era de mi abuelo. Cuando mi madre vino por tribuera vez aquí en Puerto Rico, yo no iba a ir conmigo, cuando íbamos a ir a esa palcajantito. Aquí yo creo que la palcajantito va a trabajar. Wow, parece un loco, pero me acuerdo. Había aquí una palcajantito. ¿Quién diría? Esta era la palcajantito. Y tiene un lugar secreto, que cuando era pequeño, vamos a pasar por ahí, yo le decía la baticueva. Y él también tenía sus juguetes, todo. Cuando llovía, se ven, se ven, se ven. ¿Estaba todo? Pero mira, ahí yo empecé a escribir mi nombre. Una vez, con el spray. Wow, y crayola, y la decoración bonita. Desaparecía cuando me van a darme más pan, porque me había portado mal. Yo venía para mi baticueva y nadie sabía que yo estaba ahí. Y me gustaba mirándome todos los vecinos. Todo aquí, eran unos apartamentos que mi abuela tenía estirado. Después, cuando yo no pasé de vivir para dentro de la casa, yo me era tan chiquito, que cuando yo me quería fugar, yo me salía por ahí. Por eso. Por eso es para sorrestar entre eso y eso. Y parece que un día me creció mucho la cabeza y me quedé tratado. Y luego, achogó un rebulo súper grande, ¿sabes? Yo era súper travieso, súper travieso. ¿Tú tuviste también como que back and forth entre Nueva York, Puerto Rico, Puerto Rico, Nueva York, durante toda tu niña, perdón? Mira, porque yo nací en Nueva York, en Harlem. Y después, a los seis meses, pues mi madre ha decidido mudarse hacia acá, porque toda mi familia estaba radicada aquí. Y cuando llegamos aquí, cuando tenía como seis años, pues volví a Nueva York. Volví como cuando tenía nueve. A los doce, yo creo, trece, vuelvo y me voy a hacer los Estados Unidos. Y no es como cuando tengo diecisiete años que regreso todavía acá a Puerto Rico. ¿No te has vuelto ahí? No, ni me voy a ir. ¿Te encanta? Seguro que si está en la isla, me encanta. ¿Y cómo fue tu niña? Porque yo creo que puede ser bien dramático para un niño tener que estar mudándose tanto, tanto cambio a tan corta edad. Pues mire, yo fui bien humilde. Y también vengo de padres inmigrantes. Mi mamá es dominicana. Y cuando alguien inmigrante en un país, pues totalmente nuevo, pues hay que pasar un poco de trabajo, ¿entiendes? Hay que gastarse algunas cosas que, pues que a lo mejor ella no estaba acostumbrada en su país, ni mi abuela cuando vinieron para acá. Y yo te diré que al principio fue difícil, pero no tanto, porque mi madre, pobre, mi madre, pobremente me lo dio todo, ¿entiendes? Yo vivía bien. Lo único, pues, no tenía, obviamente, lo que tengo ahora, claro, ni nada, pero mi niña fue buena. Yo fui bien humilde. Me gustaba la escuela. Tenía muchos amigos. Era bien... Me gustaba hacer maldades sanas. ¿Qué es una maldad sana para el cárcel? Una maldad sana, pues, la típica cosa que se hace en Halloween aquí, tirarle huevos a las casas, a los carros. ¿Nos rehusó? Siempre me llevaba así, tocaba los timbres y me iba corriendo. Un montón de cosas, en verdad, jugaba pelotas, rompíamos cristales. Llegó la fiebre de gocha también, las congelábamos y rompíamos cristales. Pero eran cosas de, yo diría que de teenager buenas, ¿entiendes? Nunca, nunca me metí en problemas así. ¿Y todavía te mantienes en contacto con tus amistades de los inmensos? Sí, sí, mira, este, me he encontrado muchos de ellos que se saben hasta mi nombre y se me han acercado y me han dicho, tú eres hostia, ¿verdad? Y yo los de mí me he dicho, ocho, yo soy culado, estudié contigo hace tiempo. Incluso donde vamos ahora, todo el mundo todavía me conoce y se acuerda de mí, no soy arcano, ni soy hostia. Pero si quieres conmigo, yo no crego a bailar conmigo. Yo quiero y yo quiero, tenerte en mi cama y tranquilo, chico en mí. Estudio, no, 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 te quieres sentirme. A la que me molestaba a ella, ya tiene otra gemela. Y lo mío más guayana de ella. Bien, yo lo he dicho mucho. Demasiado. Yo voy a estar grande y ya tiene amnés. Y mira, Héctor. Qué bien, papá. ¿Todo bien? También se molesta. Mi hermano, mi hermano. No molestaba tanto la familia de que se puede hacer un sueldo de mí, pero yo era nene. Pero estamos aquí, mi hermano. Hasta cogotazo medio. Aquí era bicicleta, patines, bochas, tiras de huevos. El dos, la gente que aquí. La televisión, ¿verdad? Desde pequeño, cuando Doña Tira se llamaba. Yo estoy en sueldo de mi hermano. No es para acá. Yo no sé calla, ¿sabes? Pero vamos a ver. Yo tengo cinco hijos. Viste, que como que no me conocen, yo no me olvido de nadie. Dale, mami. Complicado. Esto sí era mi socio. Y ahí para con estos dos, cogía cogotazo de esta gente, ¿viste? Pero era que yo era menor y me portaba mal. Pero estos dos siempre estaban ahí para corregir a uno. Mira, me enseñaron a jugar básquet, termine mal partiéndolo, matándolo y con. No sirven ya, ¿viste? Pero ahora soy. Verdad, me enseñaron, duré como un mes así, y los partía. No sirven ya, lo que hace que era la policía. Estoy acostado. General de martí, para el de long time. Long, long, long time. Y solía, más. Y no volví, te digo, usted es mi barrio. Brrra. Chumitro. Menes me quieren, ¿verdad? Por los nenes. O usted los quiere los viejos, que de aquí les deja de gustar el reggaetón. Aquí hay 10 años de vida, no te reggaetón. ¡Suscríbete al canal!